Mi gente que es la que esta pasando bienvenidos yo a Mario Enrique Reacciones aquí con nada mas y menos que el corrio que esta rompiendo la calle ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!! Ahora, mira, hablé. ¡Me cago en la madre del pan!. Ya, ¿Lo crité o hambre? ¡¿El pan!? El pu*****se niggas. Oh, 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 oh... ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo digo? ¿Aquí es en inglés? ¿Lo tengo que poner una mano en inglés? ¡Mira, mi gente, ¿qué es lo que está pasando? La gente nos está pidiendo que hagamos una reacción aquí a nada más de menos que a la canción del dominio tirajera para mujer. y yo bien no es letal yambi no ocupan los micrófonos por favor hay que poner la sombría mira en esta relación se llama y que paso yo este que paso que paso no 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 que paso a ti que paso a ti que paso a ti en esta canción esta yambi el pavo y nada mas y menos que el dominio que esta dejando mucho de que hablar con su controversia siempre tirando de artículos y a quien le agrega a mi aquí a quien va a quien nada mas y menos que a le agrega a la muerte guaa 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 porque le meto la perla en el clip y quiere que se lo vaya no 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 vamos a hablarlo aqui kiki do you love me no 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 bebesita no es piki no es piki no es piki tu y yo no 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 es p*** no es p*** ni la f*** vamos a empezar con las reacciones vamos a empezar con las reacciones esto de líricas son en video vamos a escuchar y vamos a pitar un pistón micrófono y escuchamos un poco en mi no vamos vamos a empezar chicos ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok 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 No, 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 no. y papi papi dijo algo que me interesa a mí porque estas muchas tiradas son bien 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 pendejas y siempre están tirando y no menciona el nombre menciona el nombre menciona el nombre y no se va como se dice aquí no se meta en la piscina no se moja papi menciona el nombre pero vamos a seguir aquí no se va como si esta muestra la mujer y la pesta abriete la calombre le metió el peor ruido que oí todo lo que se prende el huevo son de amor y bueno viste hasta el puñera cabrón somos súper sonico para el químico de la verdad es un crítico ahora que el tiempo no todo está hablando se soñó el químico tan bonita donde estas putas tritas que se vienen encima mi metrita cosas esta este Vamos a ir acá, brondo. Oye, con toda sinceridad, estas personas que están hablando de C&C vamos a callar. C&C? Sí, porque vamos a callar, vamos a tiro contigo. Tiene esta canción al nombre. Papi, ya tenés quieto papi, viste lo que me guíe papi. ¿Qué pasa? ¿Cómo se está hablando papi? Porque a Núle está asustado ahora con esta canción. ¿Cómo no lo viste? ¿Cómo que inventas a gente grande a Núle? ¿Cabuelo? Lo que está en la puso que está enamorado. No, 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 no. Ya, no, 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 no. Pero ahora vamos a seguir aquí. Cuba. Vamos a seguir aquí. Se pasa el fronteando aquí el cabrón. Y se lo morda a mi patrón. Tiene como soy costoso. Estamos rey para el protagon. El trabajo que llevo pa' que sienta la presión. Se cae y sigue a prende el botón. Una película de café como si eres mato. Y tú lo que eres en dos manos. Esta actividad secuestra con tu vida. Tenga va a ir a ver. A que juega los cuerdas de la... Esto no es un acto de secuestros. Es Ryan Meyer. A Ryan Meyer. Ya no te escuchas. Y como si eres mato. Y tú lo que eres en dos manos. Eres tan trivita secuestra con tu vida. Te escapas y la dejas. Después a los cuerdas dan las quejas. ¿Qué estás diciendo con dar las quejas? Está hablando, está choteando a los guardias. Pero a mi lo que me cogió de eso fue que dejo a la guía. Dejo a la mamá atrás. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. It's all right now. No, no, no. ¿A quién le dijo eso? A él A Brian A Brian Y él dijo, y también Franco le dijo un cofetón a Brian Que se pasaba allí en la bodega No, no, Franco el corrida El corrida Esos ojos chichas de sol de los hombres ¿Cómo así? Espérate, tenemos que escuchar esa parte Espérate, porque en la prisión ¿Quién fue que salió de la prisión? ¿Cómo escuchar esta parte? Aquí bien, a Gabriel No puedo hacer una canción Si mi mano me tocara, que no me lo hace amigo Fue todo, como dijo que no se ve tan tanto Habio, te dijo que eso probó Eso que ganaste un millón, toda esa puta Que mi amigo, una chica en prisón A tu rellame y sin con dos Ya me he vuelto Por eso está así de DC Seguí seco Gabo ¿Tú sabes que eso le diven a uno? Que a la mujer le vuelvo a un sin condón ¡¿Sin condón?! ¡Cabrón! ¡Yo te voy encorjada por que bebiste! ¿Cómo preguntan sin condón? ¿Como te dice una mujer en balanza de Chino? ¡Chichó chichón chón! Ese chiste más viejo, más malo Cabrón Sí. Sí. Escúchate. ¡Gol! ¡Anoto, anoto, anoto, anoto! ¡Gol! Vamos a escuchar esa parte otra vez. Vamos a escuchar esa parte otra vez. ¡Gol! 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 ¡Me va a tumbar la pollina! ¡Gol! Ya, papá, mira, yo... Yo lo creo, yo lo creo. Es que, ¿cómo tú puedes ser un artista tan famoso, tan... tan virtuoso y algo tan simple que tú te puedes... ¿Tú me entiendes? ¡Gol! La pollina. El mismo, el mismo suelo haciendo con sus... El cabrón se tiene que recortar ya. Alguien se tiene que recortar ya. No sé, que tienen chinchila de Scarlett, se parece que tiene un chinchila ahí, pero... ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Vete caldo, ya que se joda! Vamos a seguir aquí. ¡Gol! 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 Cuando las sillas estaban así, porque este tipo estaba ahí, y cuando las sillas estaban ese tipo estaban con los Linterno. ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Gol! ¡Gol! ¿Y qué se llama? ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué pasa? ¡Gol! ¡Gol! ¿Y qué pasa? Vamos a seguir... ¡Gol! 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 Yo no sé, yo no sé con ustedes, pero para mí que el dominio como que, el cabrón, como si se acabó de levantar. Sí, siempre estaba hablando. Como que si esa... Yo estoy cansada. Para que sepa, esos son los efectos de codeína. De codeína con el spray. Exactamente. Tú abajas, sí, te metes pepa, te metes codeína. Esos son los efectos. Pero el verdad, el cree que se oye cabrón, ¿verdad? No, 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 flow y lírica son dos cosas diferentes. El flow, ok, yo entiendo el flow que es diferente, pero como que hay cosas que no se entiende. No, 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 si es verdad. Hay cosas que no se entiende, son como tú puedes decir que tiene un flow que no se entiende, son como tú puedes decir que tiene un flow que no se entiende. No, 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 no Porque yo entiendo porque algunas veces, como mi hermano y mi mamá, algunas veces me van peleando y ellos hablan hasta que no pueden hablar más. Si, si, ¡es conmigo! ¡Ahhh! 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 ¡Qué ni una puta! Se pone en roja y no. Vamos a seguir, vamos a seguir. El whole set is finished. Tienes un tour de estos países. Vamos, vamos. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ok, ok, ok. Mira esa bala. La bala se ve que está entrando para acá. Me voy a sacar bien. Esa es la cogeína. Esa es la cogeína, brother. la bala está entrando para acá una cabrón una cabrón esa bala se dejo la bala la bala yo mando que la bala te vaya a disparar, ella da un y vuelve para atrás pero mi gente que empezaron a tirar el a ti que surgió con una más y menos que era el dominio a Anuel, vamos a empezar con Mike le ha dicho absolutamente nada yo no entendí nada yo estaba bumping my head ese es el problema de cuando invitamos un green girl a Cheryl yo no entendí nada yo no entendí nada yo no entendí mucho español yo no entendí mucho español yo no entendí nada 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 un foder que me da un poquito de chichorro de broño ahora, tu me da que mi vida me da que mi vida ERIK ENCANO 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 Es un... Es un... Es un... No hay ningún tiempo que suficie siempre GOOOOOOOL Ok, por eso, ¿Cuántas veces hemos dado ya de 25 años y que yo iba a dar? No por el Ferrari No por el Ferrari Por favor, rájala, rájala Oh, yeah Bueno, con las partes que entendí, le doy un 8 No entiendes, un jueves. Pero hay una tira de la cabrona, papi, el tío que no está tirando piedras. Y la bala. El tío que no está tirando piedras, pero las balas están entrando para atrás. Te voy a enseñar la foto, miren la foto. Ahí está. Juan, ¿cuánto le piensas a dar a esta canción que te cortó tanto? 10. ¿Tú le das un 10? ¿Por qué tú le das un 10? Porque me gustó la tira de... Yo la entendí completa. Ponte los headphones y no va a entender. No, me tuve que ir a los headphones para poder escuchar la cocina. No, ponte los headphones y escucha la canción. No, pero yo no dije que yo no la entendí. Eso fue lo que yo había. O ahora tú estás diciendo porque viste la va a caer. Me toca a mí. Yo la entendí mucho. Yo no entendí nada. No, no, no. Espérate. A mí me gustó la canción. Quedó bien caro. Se fueron la tiraera. Y la parte que me gustó es que papi menciona nombre. Menciona nombre. Menciona nombre. Y ahí es que esa forma a tiraera. Lirical. Que Dios lo quiera que sea lirical. No, no, no. Espérate. 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 ¡Mensión el nombre, papi! ¡Estaba pensando en la nacional nombre! ¡Mensión el nombre! ¡Mensión el nombre! ¡Ponle nombre! ¡Dile el nombre para la próxima! ¡Dile el nombre! ¡Están diciendo que no tire el nombre, ¿verdad? Bueno, espero que se entiendan los nombres. Es que como que ya le ha dado un 10. ¡Opidate de eso! No, no, pero me gustó la tirada, pero... ¡Mensión el nombre para la próxima vez! Yo le voy a dar un 9. Un 9. En verdad, en verdad, yo no sé tocar pollinas, es el género. Yo no sé, pero... Si vas a mencionar... Si vas a mencionar... Sobre la cosa que... Obviamente que es claro, ¿por qué no decir? ¡Ah, no, eres un cabrón! ¡Para qué? ¡Para qué? Va a dañar la canción si ponen el nombre. A él no le está tirando a nadie, le está tirando a cualquiera de ese vídeo. Vamos a escuchar la parte de aquí. ¡Dale, Juan Silva! ¡Mira, escucha la parte! Escucha la parte. ¡No, Juan Silva! ¡No, Juan Silva! ¡No, Juan Silva! ¡Escucha! Me está llamando mi nombre. Ok. ¿No entiendes lo que está diciendo? Él está diciendo, a... Aluél. Aluél, o a Brian Mayer, que mencione el nombre. Pero... ¿Por qué tú no mencionas el nombre primero? Eso es cuando la pelea... en Puerto Rico cuando te ponían un lápiz, ¿verdad? Pasa por ahí, policía. En las peleas hacen así. ¡Túmbaselo! ¡Túmbaselo! Y la otra vez empezaba. ¡Túmbaselo! ¡Túmbaselo! ¡Fua! Y se tiraba a tiro. Papi, mencionas tú. Tú, tú, hiciste la primera tiraera. Mencionas tú. No, no, no sé qué parte de Puerto Rico te quedaba con eso. ¿Qué habla? ¿Tú vas a decir qué se va a pasar? Sí. Pero mi canto era Oh, si le tumbas esto, te ganan tu madre. Así. No, no. Que ahorita mete si escupe el piso y lo pisa. También está ganando la madre. Así fue. Anyway, a mí me gustó la tiraera. Pero la próxima vez, el C&C, si van a tirar, el señor tiene nombre. Tiene nombre con toda sinceridad. Ahora que es reivindicado, a ver quién es el más quemado. Vamos a treparnos ellos. Una tarima. Y bajámonos de lírica con lírica. Que tienen a John Zeta de su lado. Y John Zeta mata a cualquiera. Pero anyway, miente. Pero anyway, miente. Claro. Eso es todo lo que tenemos por esta variación. Hasta lo que en el mismo saben para quién es ayudar. Exactamente. Todo el mundo sabe para quién es, pero menciona nombre. ¿Para qué? Si todo el mundo sabe para quién es. No importa, menciona nombre. Porque ellos están diciendo, menciona nombre. Pero anyway, vamos a seguir en eso. Haremos mucho de eso un día de esto. Si ustedes piensan que Mario está en lo correcto, comenten. Si ustedes piensan que Juan está en lo correcto, comenten. Si ustedes piensan que Mike Larry entiende todo bien, comenten por favor. Y como ya hemos dicho, ¡Ducen!